Maureen Belki Ramírez Cardona Maureen Belki Ramírez Cardona, más conocida como Marbel, es una de las estrellas más importantes de Colombia, ya que viene triunfando en el mundo de la música desde hace varios años. La cantante se encuentra viviendo un momento muy especial, enamorada del futbolista Sebastián Sáenz. La artista sorprendió en su cuenta de Instagram, donde posee más de dos millones de seguidores, con un costoso regalo que recibió para ella y para su novio. En esta ocasión, a la colombiana de 40 años le regalaron de parte de una tienda de joyas dos collares con crucifijos que aparentemente son de oro. La interprete de amor sincero se mostró muy entusiasmada con el obsequio, Marbel lució en cámara como le quedó la joya puesta y se dejó ver al natural, sin nada de maquillaje, algo que no es muy habitual en ella. Miren cómo quedó mi regalo de divino. Está precioso, la voy a... Miren cómo quedó mi regalo de divino. 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 Gracias.